Me dice, tenemos la grata noticia de decirte que iban a ser propietarios No lo podía creer, realmente no lo podía creer Tenemos una casa Es un sueño que creo que tenemos todos los seres humanos de tener nuestro techo propio Y se hizo realidad, y hoy estoy acá, de propietaria No me alcanzan la vida para agradecer lo que hicieron por mí y por mis hijos Fue una obra sensacional lo que hicieron, gracias Gracias por ver el video